Este mensaje va dirigido, como se dice siempre, a quien corresponda. A quien corresponda tomar medidas, a quien corresponda sensibilizarse con el problema que tienen las Islas Canarias para comunicarse vía aérea con la península, con lo que se supone que es parte del mismo territorio al que pertenecemos, como Islas Españolas. A veces nos da la sensación de que no somos parte del territorio español, porque las tarifas que nos aplican son tarifas para que las paguen empresas grandes. Pero no para las personas normales, que trabajamos dentro de nuestro país. No estamos haciendo turismo por las Islas, no estamos haciendo... estamos trabajando. En mi caso, yo soy actor, vengo aquí a las Islas porque también estoy trabajando y resulta que más de la mitad de mi sueldo se me va en billetes de avión. No es un problema mío, es un problema de los canarios. El problema es que tienen todos los canarios. Por eso, a quien corresponda, por favor, demuéstrennos que España es una sola. Gracias.